Hola chicos y chicas como están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria Esta mesa vamos a reusala para hacer un coffee bar Esta era para cortar comida, yo usaba para mi cortador de comida Aquí botaba la comida por ahí por ese huequito que lo hice Aquí tenía mis cuchillos, obviamente porque usaba para cortar Y aquí puse unas galletitas para mis perros Pero al final empecé a poner cosas encima y ya, no usaba más eso para cortar Entonces decidí que era hora de reusar esa mesita para algo que en realidad sí iba a usar Y es para el café Vamos a hacer un coffee bar Vamos a colocar una repisa arriba para poner nuestros vasos y una decoración También vamos a hacer dos videos más Te invito a que te quedes hasta el final Gracias por suscribirte Coméntame y no olvides regalarme un dedito arriba Nos vemos la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.